Enfocados en la prevención del delito y seguridad ciudadana, autoridades de la Alcaldía de San Salvador dieron a conocer los detalles de la segunda fase del proyecto de videovigilancia. Bueno, la primera fase constituyó un total de 60 cámaras y en esta segunda fase estamos instalando aproximadamente 40 cámaras para tener un centenar de cámaras. Nuestra aspiración es poner más cámaras en la medida que el Observatorio Municipal de la violencia no se está detectando mayores sitios donde se comete con mayor frecuencia los delitos. El primer centro de monitoreo y vigilancia comenzó a funcionar en agosto de 2012. Estamos hablando alrededor de 2.400 interacciones en todo el periodo. Las áreas donde hay más interacción es el Centro Histórico de San Salvador, así como también los sectores que tienen que ver del Centro Histórico hacia el sur por el sector de la Plaza El Trovador. En esta segunda fase del proyecto, las autoridades dijeron que se invertirán aproximadamente 94 mil dólares. Wendy Castillo, frente a la comunidad.